El sonido, al igual que la luz, es energía. Esta energía puede ser canalizada de maneras positivas en sectores como conciertos, producciones e industrias. Sin embargo, si esta energía no se gestiona correctamente, se vuelve nociva y peligrosa para el ser humano. Es momento de educar a una nueva generación de ingenieros que controlen esta energía y mejoren la calidad de vida de la sociedad. Mapas de ruido, soluciones acústicas y diseños constructivos con eficiencia energética son algunas de las formas en las que se puede usar esta energía para el beneficio y progreso de nuestro país. Combina el arte, la tecnología y la ciencia estudiando ingeniería en sonido y acústica en la UDLA.